Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de www.mijascomunicacion.org, Radio Mijas y Mijas 340 Televisión. Seguro que muchos de ustedes que se han aficionado al misterio, en sus comienzos empezaron a experimentar con eso de la psicofonía. Se llevaban su aparato de grabación, los que tenemos ya una edad con cintas magnetofónicas, nos íbamos a algún lugar, un cemeterio, una casa encantada, y ahí obteníamos nuestras primeras voces psicofónicas, las voces sin rostro. Es un asunto que sigue inquietando y sigue generando muchísimo interés, y también, por qué no decirlo, polémica, porque hasta hoy la ciencia no ha podido dar una respuesta clara sobre este asunto que muchos dicen que es trascendente, que lo que realmente se graban en esas grabaciones son las voces de los difuntos. Hoy vamos a investigar una vez más las psicofonías, las voces electrónicas. Las psicofonías o fenómenos de voces electrónicas son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por los investigadores. Según los defensores del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles, que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los investigadores, en ocasiones, estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los experimentadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de paraidolia, apofenía, encontrar significados en hechos insignificantes o simplemente fraudes por la ciencia. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Estas sorprendentes grabaciones vienen realizándose desde junio de 1959. Presuntos productos de ventrilogía inconscientes, ondas espúrias, impresiones telequinéticas y otras lindezas por el estilo, pero en la realidad, inexplicables técnicamente. ¿Pertenecen estas voces a los espíritus que están en ese otro lado, como defienden algunos investigadores del fenómeno? ¿Voces de difuntos? Comencemos nuestra investigación. ¿Qué creen ustedes que son las psicofonías? Para hablar de este asunto, del que llevamos más de 40 años debatiendo en España, está con nosotros un veterano del programa, ha estado muchas veces en él, aquí en Mis Enimas Favoritos, abordando este apasionante asunto. Miles de psicofonías en sus grabadoras, digitales, analógicas, ha experimentado muchísimo. Es periodista, es investigador, escritor y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Es un placer y un honor tener nuevamente a Pedro Amoros. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Me placer y el honor es el mío de estar aquí con vosotros en esta tierra maravillosa. ¿Cómo estás, Pedro? Pues encantadísimo, ya te digo, estupendamente. Y bueno, pues con mis misterios, mis enigmas favoritos. ¿Cómo te he echado de menos los amigos de mis enigmas favoritos? Y Pedro Amoros, ¿dónde anda? ¿Cómo está? ¿Cuándo va a venir? Y yo a ellos, y yo a ellos, porque pasa el tiempo y no te das cuenta que, bueno, no todo es trabajo en la vida. Y hay que también dedicar un poco a lo que a uno le gusta profundamente. Y lo que nos caracteriza un poco a los seres humanos es que tenemos que ser selectivos. Y hay momentos en los que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y me voy a ver a mi amigo Luis, a mi hermano, y bueno, vamos a hacer un programa de ti. Sí, señor. ¿Cómo te quiera la gente, Pedro? Gracias. Te ha echado muchísimo de menos y te vamos a disfrutar hoy aquí para hablar de un asunto, para mí desde luego apasionante, ¿no? Y que todo investigador o buscador del misterio se inicia con él, porque hablar de psicofonías, de transcomunicación instrumental en España, es hablar también de Pedro Amoros. Muchos años ya investigando, Pedro. Han sido muchísimos años. Además, yo, no sé, empecé con Bea, con mi mujer, que está por ahí escuchándonos. Pues, y es verdad, yo empecé así, o sea, empecé buscando un poco esos inicios, esas cosas y me di cuenta de que había algo más detrás, ¿no? Y empecé bastante crítico. Ya con 12 años, Bea, empecé a salir a los 15 años, también hay que decirlo, que ya estamos. Y entonces, pues, nos íbamos a grabar psicofonías, no había ningún loco que... Yo recuerdo cuando Antonio José Ales, hace ya muchísimos años, pues en uno de sus programas me llama y me dice, bueno, quiero hablar de psicofonías, ¿podrías ponernos alguna? Y estaba Germán de Algumosa por el otro lado, ya que en paz descansa este buen amigo. Y, bueno, pues, fue una especie de tira y afloja estupenda, me lo pasé. Pero ya han corrido muchísimos años, ¿no? Y, por supuesto, regueros de agua, regueros de tinta hablando del tema. Y, bueno, pues el misterio de la psicofonía sigue ahí. En un principio, cuando yo me enfrenté a ello, no había ningún valiente que se atrebiese. De hecho, yo tenía que explicar lo que eran las psicofonías a la gente, ¿no? Y, bueno, pues hoy en día, pues, gracias a la divulgación y a los medios y a programas como este, pues la gente está muy bien informada. Imaginemos que hay gente joven viendo mis enigmas favoritos en estos momentos. Suele ocurrir que nuevas generaciones se enganchan a él. Y vamos a intentar explicar nuevamente qué son las psicofonías, como si no tuviesen idea de lo que estamos hablando, Pedro. Bueno, si hubiera sido hace diez o quince años, como pasó en este mismo plato hace ya muchísimos años, o más, pues podría haber dicho que la psicofonía se descubrió en el año 1959, por cierto, pero bueno, yo creo que esto es obvio. La historia importa bastante poco realmente para los que no se adentran. Y para el espectador yo creo que lo que verdaderamente es importante es conocer cuál es la génesis de la psicofonía. ¿De dónde viene? ¿Son voces de los muertos realmente? Tú me conoces hace ya muchísimos años. Incluso los televidentes también saben cómo pienso un poco, ¿no? Sí. Y yo tengo una formación totalmente científica. No creo que exista algo que no tenga una explicación normal, pero sí pienso que todavía no se le ha encontrado, ¿no? Sin embargo, también soy partidario de lo que se conoce como la filosofía trascendente de lo que es la parapsicología en sí. Y además de que soy parapsicólogo, investigo en la parapsicología en el campo de, evidentemente, de la transcomunicación instrumental. Pero bueno, como campos con convidantes, casas encantadas, fantasmógenes y todo este tipo de energías que supuestamente cohabitan en determinados lugares que se dicen que están encantados. Y bueno, pienso que allá por los años 70, pienso, no, es un hecho, allá por los años 70 aparece lo que se llama la parapsicología fronteriza. Donde da cabida a que muchos de los fenómenos que se producen en parapsicología como RAPS, como telequinesis, descontrolada, psicorragias, hablamos caras de Belmez, hablamos de plasmaciones de pensamientos a distancia, hablamos de psicofonías en sí, pues pueden llegar a tener un origen trascendental. Pero ¿qué es esto de un origen trascendental? Ni más ni menos que se trata de pensar que pueden llegar a venir de allá, de donde los difuntos van cuando mueren. Esto es muy difícil de poder demostrarlo, evidentemente, porque nadie ha vuelto. Y yo recuerdo conversaciones inolvidables con el maestro Enrique Vila, que en paz descanse también, donde, bueno, pues él desde el punto de vista de las experiencias cercanas a la muerte, me decía, Pedro, yo creo que algún día se descubrirá el porqué. No olvidemos que el doctor Enrique Vila era uno de los máximos exponentes en Europa, conocedor de las experiencias cercanas a la muerte. Así es, así es. Entonces, y resumiendo la psicofonía, pues evidentemente podría llegar a ser ese reflejo de la parte trascendental. Aún así, voces que se quedan grabadas en cintas y que responden a nuestras preguntas, que no es poco. En estos últimos tiempos se han acuñado nuevos términos como parafonía, EVP, las siglas en inglés de Electronical Voice, Fenómeno, Fenómeno de Voces Electrónicas. En definitiva, todo es lo mismo, ¿no? No, vamos a ver, EVP es como se llama en inglés, en español se dice psicofonía, así de sencillo. El término parafonía es un término que utilizó correctamente Germán de Algumosa hace ya algún tiempo para definir que se trata de un fenómeno paranormal y tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, si yo salgo a la calle como periodista y escritor, ¿vale? Esto te lo acabo de decir como para psicólogo, ahora como periodista y escritor te digo, si yo salgo a la calle y digo, oiga, ¿alguno de ustedes sabe lo que es una parafonía? Me dirán, bueno, pero si dicen si saben lo que es una psicofonía, pues claro. Y es verdad, nosotros los periodistas, los divulgadores, los investigadores, escritores, tenemos que utilizar términos que la gente conozca, porque al fin y al cabo se trata de eso y es como funciona la Real Academia de la Lengua Española, que creo que ahora ya va a incluir el avionazo como término de accidente aéreo, ¿no? Entonces, bueno, al igual que Blue Jeans, que yo me quedo absolutamente increíble. Pedro, tú recuerdas aquella época muy bonita, ¿no? Por cierto, de ir con los micrófonos, con los magnetofones, ir a las casas, ¿no? Andonadas, donde decían que ocurrían fenómenos extraños. Ha pasado muchos años y la tecnología ha ido avanzando, ahora ya llamamos grabadoras digitales. Pero el fenómeno sigue manifestándose. Claro, mira, y además tú me conoces bien en esa forma de pensar. Yo, cuando terminé el primer libro mío de las psicofonías, psicofonías, voces del más allá, te lo sabes tú mejor que yo, eso no es muy bueno, pues yo recuerdo que era bastante reacio a pensar que, bueno, las nuevas tecnologías tenían que incidir. De hecho, había mucha gente que me preguntaba, bueno, ¿podemos utilizar los DAT? De hecho, en ese libro ya se utilizaban los DAT. Los DAT que ya muchos, incluso técnicos, no saben lo que son. Son los digital autotape, que eran grabadoras digitales secuenciales, ¿no? Eso es. Era algo increíble, pero la pureza del sonido era abismal, ¿no? Y yo decía, no, 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 nosotros tenemos que irnos con la Philips AQ-6455 o con nuestro aparato de bovina abierta, como el que tienes aquí, fantástico, para verlo. Y es verdad, es verdad, es verdad, que yo me cojo mi Philips AQ-6455, que es un cacharrote que va con pilas gordas y hace un riaco tremendo. Y, bueno, pues obtengo un romanticismo interesante a la hora de grabar. Y también eso influye. Si esto lo comparas, evidentemente, con las nuevas tecnologías que yo estoy utilizando, que son tecnologías que graban hasta 198.000 hercios, entonces, la amplitud, o sea, con el grabador Philips AQ-6455 cogía desde menos 20 hasta 11.000 hercios, no más, ¿vale? Con los grabadores tipo mini-dix o tipo DAT, ya subíamos hasta 18-20.000 hercios, 20.000 hercios, y algunos hasta 48.000, pero ya era, los micrófonos no pasaban, ¿no? Pero ahora yo estoy utilizando hasta 196.000 hercios con una calidad de micrófonos reales de estudio a 48 voltios, esto para los técnicos nos van a comprender seguro, pues que es un estudio de grabación que me lo llevo a la casa en sí. Hasta una mosca, se ve que es una mosca. Ese era el principal error que cometíamos antes. Con las grabadoras pequeñitas de reportero, que las llevábamos en los bolsillos, grabábamos las psicofonías, y luego aparecía de todo. Y es verdad que había psicofonías, pero es verdad que había a veces que no había, ¿no? Vamos a escuchar esta noche algunas psicofonías que ha grabado Pedro Amorós en los muchos años de investigación. Pero, Pedro, me gustaría filosofar contigo en este momento una cosa, ¿no? Porque todos los investigadores que estamos en el misterio hemos pasado por nuestra etapa de grabación de psicofonías. Algunos han pasado de puntillas, ¿no? Y se han ido a otro campo. Yo sé de tu amor por la música, eres músico, compones, conoces muy bien todo el aparataje, la tecnología, conoces muy bien cómo funciona el sonido, esto te ha ayudado mucho a la comprensión técnica del fenómeno, y en sí eres un enamorado del fenómeno de la psicofonía. Has investigado el fenómeno, has investigado como periodista muchas cosas. Sin embargo, tu ley vital dentro del misterio ha sido la psicofonía como si te hubiese marcado de por vida ese fenómeno. ¿Qué tiene la psicofonía que te ha enganchado de esta manera, Pedro, para que tú seas una primera espada en España sobre este asunto? ¿Y qué significado y, sobre todo, qué sentido tienen esas grabaciones? ¿Qué nos quieren decir esas voces? Bueno... Es muy amplia la pregunta. No, 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 pero además me encanta porque creo que resume muchos de los paradigmas que a veces la gente se pregunta sobre mí, diciendo, bueno, ¿por qué Pedro Ambros? Cuando yo realmente investigo fenómenos extraños, casas encantadas y todo lo que la parapsicología encierra, desde el punto de vista más científico posible. Yo te decía que yo era científico, y mi forma de pensar y mi forma de ver las cosas es la ciencia pura. De hecho, mi carrera es de ciencias y me considero amante y practicante de todo lo que acaba en GIA, bueno, en fin, incluso la parapsicología. Y por eso yo, no sé, me decanté por el estudio de la psicofonía así, porque era algo absolutamente físico. Yo empecé pensando en que la psicofonía podía tratarse de un error. Cuando realmente yo tenía 12, 13 años, empecé a leer sobre el tema, grabé mi primera psicofonía con mi padre hace mucho, bueno, en esa edad, que fue un error, que fue el canto de un pájaro, precisamente de un vecino, y yo estaba alucinado yo con la sábana hasta la cabeza tapado, y de aquello que decía mamá. Y yo, bueno, ¿cómo que mamá? ¿De dónde ha salido eso? Mi padre más nervioso que yo todavía dando vueltas por la casa, ¿no? A las dos de la mañana. Pero bueno, el caso es que empecé a plantearme la posibilidad y bueno, pues con GIA inicié un estudio, un estudio absolutamente metódico y con todas las constantes que podían intervenir dentro del espectro psicofónico. Y decidí decantarme por la psicofonía por lo físico que tenía, porque es algo físico, porque nosotros podemos filosofar sobre muchas cosas, pero cuando hay una voz que evidentemente se deja escuchar y está obtenida con registros y dispositivos técnicos lo suficientemente severos como para que no quepa el error en sí, es cuando te preguntas de dónde narices ha salido esa voz que te responde a una pregunta concreta. Entonces, yo creo que eso también fue lo que me motivó a mí mucho para poder meterme, introducirme en el campo del misterio como estudioso, ¿vale? Un poco como creyente también, pero desde luego como investigado en el campo de la psicofonía. Cuando yo empecé, ya te digo, que es que la gente no sabía ni lo que era esto. Luego conocí a otro loco, querido, también, Sinésio Darnell, que, bueno, con el que hice muchísimas investigaciones, trabajé muchísimos años con él, codo con codo, hasta que lamentablemente falleció. Pero bueno, eso también me sirvió para darme cuenta que no estaba solo en este mundo. Y luego empecé a darme cuenta que había gente que, otros locos como yo, que decían, oye, yo también grabo psicofonías. Ah, fantástico, hablábamos y todo eso. Y me lo pasaba estupendo. Pedro, yo creo que es el momento de hacer un balance, ¿no?, en tu vida como investigador también. En este momento de tu vida, más dudas que certezas o más certezas que dudas con respecto a la psicofonía. Bueno, yo estoy completamente convencido de que se trata de un fenómeno trascendental. Indudablemente, es energía pura y dura que se transforma, ¿no? Y esto, pues, evidentemente nos pone en antecedentes de ese tipo de energía donde está el envuctorio, ¿no? Nosotros tenemos este vasito de agua y este vasito de agua contiene agua. Pero, ¿qué pasa si no hubiera vasito? ¿Dónde estaría el agua? Se desparmaría, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el contenido de esas voces, que es la voz en sí, la energía en sí, ¿dónde se guarda esa energía? ¿Dónde está el continente? Es lo que nos hace plantearnos a los investigadores que pueden existir otras dimensiones, ¿no? Y es ahí como nosotros intentamos estudiar el fenómeno, prácticamente desde lo que es el punto de vista adimensional, multidimensional, ¿no? Y esto nos acerca mucho a pensar que el avance tecnológico, que todavía no ha llegado mucho, de la física de supercuerdas, de la física cuántica y todo lo que esto tiene que ver, pues nos puede ayudar mucho en un momento dado para comprender el misterio de la psicofonía. Últimamente estamos viendo en algunas cadenas internacionales, sobre todo norteamericanas, cómo reportajes documentales de cazafantasmas, pues van a investigar a casas encantadas y experimentan con la psicofonía. Hemos rescatado un vídeo de YouTube donde un supuesto investigador utiliza un determinado tipo de sistema de investigación, transradio, creo que es, y empieza, bueno, pues a grabar y se escuchan voces, ciertamente, en inglés las vamos a escuchar, y me gustaría que tuvieras tu opinión sincera con respecto a este tipo de investigaciones que cada vez florecen más y cada vez vemos más en la red, claro, con todo lo peligroso que tiene la red, ¿no? Porque no todo lo que hay en la red en internet es auténtico, ¿no? Vamos a ver esas imágenes y las tenemos preparadas y vamos a opinar sobre esto, ¿no? Porque tú utilizas también ese sistema para grabar psicofonía, ¿no? Por supuesto, no ese que vamos a ver, pero si uno parecido que es el verdadero transradio. ¿Qué es la transradio, Pedro? La transradio comunicación es una cosa que se inventó prácticamente desde el tiempo de Freddy Jurgensen, de hecho, él empezó con un pequeño web report y empezó a grabar con las cintas microfónicas, ¿no? Pero luego se pasó a la radio y es porque las propias psicofonías le decían pásate a la radio y nos decían incluso hasta la frecuencia por la que teníamos que trabajar para poder recibir las propias voces, ¿no? Transradio es buscar una caída de onda, transradio es coger un sintonizador, intentar eliminarle la sintonización para que no capte, eso se hace, para que no capte lo que es el sonido espurio de una emisora y de algún modo lo que se hace es que se busca una caída de frecuencia y ahí grabamos y entre el sonido rosa es donde aparecen las psicofonías. Estamos viendo imágenes, vamos a escuchar un poquito el vídeo. Sí, 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 sí. ¿Qué su nombre? Bridget? ¿Qué su nombre? Quiero decirle, dime lo que su nombre su nombre. ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre su nombre? ¿Qué su nombre? Gracias. Gracias, gracias. ¿Puedo venir a esta habitación que yo estoy en el lugar? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿William es aquí? que estamos viendo que el tipo hace una pregunta y va pasando el dial no esto es un pequeño invento de un señor que no me acuerdo bien el nombre sí pero bueno esto lo que hace es que modifica un aparatito y el aparatito va escaneando sin embudecer cuando nosotros al buscador de la radio del coche le damos que busque la frecuencia y se encuentra una separa bueno pues esto lo que hace es que no se para tira pero además no es mudece es como si moviera la rueda para un lado y para otro esto es una locura ya absoluta es decir hay mucha gente que piensa que esto real pero esto no es real no es real haber una psicofonía se produce por una modificación de un de una energía que no conocemos bien a través de una serie de ondas portadoras y que por supuesto ese se plasma en un sistema de grabación lo que no podemos hacer es empezar nosotros a meternos en un cine vale y he hecho la prueba meternos en un cine antes de que empiece la película todo lleno en una obra de teatro poner un grabador y empezar a grabar no 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 bajo ningún concepto porque pues porque tenemos índice de error lo suficientemente alto como para no poder aceptarlo en estas grabaciones muchos de estos shows televisivos de los cuales yo me considero bastante culpable porque los primeros programas de ese tipo los he hecho yo pero no tipo show sino tipo de investigación bueno pues cuando no había programas en las teles claro de eso yo me iba con teo o con otras cadenas un montón de cadenas en españa y alguna internacional y hacíamos ese tipo de grabaciones en casas encantadas y tal precisión de verdad lo que hay hoy son absolutos montajes montajes totalmente de reality son td realities punto o sea que aparecen con la música de los cazafantasmas y se van con ella no sea es verdaderamente vergonzoso y es bonito utilizar tecnología y tal pero lo que no es bonito para nada es engañar al televidente que se está dejando llevar pensando por 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 una serie de cosas que están viendo pensando que eso es realidad o sea que el tipo este el supuesto investigador americano lo que hace es manipular el sonido para que la gente pueda escuchar esas voces no o se cree de verdad lo que está grabando no 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 él no 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 él se lo cree de verdad pero él y mucha gente porque cogen el aparatito el este eso empieza a escanear un para un lado un para otro claro y alguna voz recoge claro que sí pero bueno pero las voces de todos los interlocutores que están hablando de los presentadores las canciones de hecho lo podemos oír ahí que salen trozos de música y en un momento en el que un presentador está diciendo te voy a coger ha pasado y sale el te o coger sabes no sé mil cosas que pueden ocurrir esto no es grabar psicofonías ni tampoco extra radio es un sistema que este buen hombre se ha inventado que yo creo que bueno pues oye como sistema puede ser interesante pero desde luego no da psicofonías reales pero vamos a hacer una primera pausa y seguidamente antes de escuchar algunas de las psicofonías que nos has traído hoy vamos a precisamente a explicar cómo se debe trabajar hacer una investigación cómo se debe grabar una psicofonía si hay algún telespectador que tenga interés en adentrarse en este campo hasta ahora amigos no 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 ¡Gracias por ver el video! Estamos abordando un tema hoy precioso, muy bonito, fascinante, interesante, también inquietante. Hay mucha gente, nos confiesa, tanto al invitado que nos acompaña hoy como a mí, a veces en la calle, oye, es que cuando habláis de psicofonías o cuando ponéis esas voces de noche en la casa, estando solo, yo apago el televisor porque me muero de miedo. Y es verdad, ha pasado muchas veces. Estamos abordando hoy la psicofonía, haciendo monográfico una vez más sobre este apasionante asunto del que la ciencia todavía no puede decir mucho. Para ello nos acompaña una vez más en este programa el veterano, investigador, periodista, escritor, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, Pedro Amorós. ¿Cuántas veces te han dicho eso? Es que a mí las psicofonías me dan mucho miedo, Pedro. Muchísimas, al igual que me ven en programas que no aparezco. Sí, me lo dicen mucha gente, pero bueno, es natural y es porque identifican la psicofonía con algo tétrico y misterioso. La gente tiene cierto respeto por las voces psicofónicas porque no las comprende bien. Y siempre se ha dicho desde tiempos de Jürgenson que las psicofonías son las voces de los muertos. Y bueno, pues de momento no se ha podido refutar, tampoco demostrar, ¿no? Pero bueno, no se ha podido refutar, con lo cual la gente deja su libre imaginación al poder y entonces se imagina mil cosas. Por eso las voces psicofónicas que se graban y tienen una procedencia real, que esto también es importante decirlo, pues asustan a la gente. ¿Se ha avanzado mucho en el campo de la experimentación, de la investigación, Pedro? Bueno, la verdad es que no, para nada, ¿no? De hecho se ha retrocedido, creo yo, ¿no? Nos hemos especializado más en lo que es la investigación de campo, en lo que es, e insisto que vuelvo otra vez a echarme un poco la culpa porque yo he sido un poco el propulsor de todos los equipos de investigación que hay y todos los grupos de investigación que hay en España y en muchos otros países, ¿no? Porque la gente antes no investigaba, no salía a grabar psicofonías, no salía. Y bueno, pues eso también tengo yo la culpa. Sí, bueno, Pedro. Sí, pero... Sí, porque eso anima la búsqueda, ¿no? Eso anima, eso anima. Pero también lo que de verdad me entristece un poco es que toda esta gente, que son encantadores todos y yo conozco a muchísimos, pues de verdad que tendrían que estar más informados. Tienen que informarse más, tienen que utilizar método. Nosotros en la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas siempre hemos puesto método, ¿no? Es decir, método de investigación poltergeist. Bueno, pues el investigador se une a casa, recoge muestras, hace esto, esto y esto. La cuestión de la psicofonía también está hecha y también está puesto. Pero tenemos que ser coherentes. ¿Para qué? Para que si tú, por ejemplo, en Madrid grabas una psicofonía, lo hagas técnicamente de la misma manera que un señor lo está haciendo en Francia, en Inglaterra o en Alicante, donde sea. Pero utilicemos la misma metodología. Esto, punto primero y primera premisa, ¿no? La tecnología ha avanzado y gracias a eso se han discriminado errores. Una de mis facultades es, dentro del tema judicial, la pericia caligráfica y también fonográfica, donde se recoge lo que se llama la huella foniátrica para poder identificar que se trata de una persona, la autora de una voz, ¿no? Entonces, cuando nosotros extraemos patrones de voz para poder analizarlos y cotejarlos con los originales, con los reales, la prueba dubitativa y la indubitada, evidentemente, las dos partes, bueno, nosotros tenemos que utilizar patrones técnicos. No podemos dejarnos llevar por la opinión, sí, me parece que no, hay que demostrar, ¿no? Y entonces, esto es lo que hace falta y esto es en lo que sí que se ha evolucionado. Es decir, hemos evolucionado en la decodificación, en el análisis, pero el método de captación sigue siendo el mismo, Luis, sigue siendo el mismo. Desde los antiguos aparatos de bobina abierta, en los famosos rebos, acá y otros, esos enormes que dan bien, o los fosters, que también eran muy buenos, pues tenían una grabación importante. Ese pedazo de cabezal grabador por donde pasaba la cinta con un montón de pistas estaba muy magnetizado. Y también los campos electromagnéticos, el día que hablemos de fantasmas ya lo veremos, pero también los campos electromagnéticos alteran lo que es el espectro paranormal. E indudablemente, la psicofonía se trata de un espectro paranormal. Entonces, hemos perdido, y por eso yo era bastante reacio al cambio, pero lo tuve que hacer, lógicamente, hemos perdido esa componente electromagnética. Y eso es lo que ha hecho que muchas veces los fenómenos disminuyan en fuerza, disminuyan en potencia. Yo para eso, en muchas investigaciones, llevo una serie de cargas electromagnéticas y sobre todo ahora que estoy trabajando con altas frecuencias, altísimas frecuencias, que llenan, por ejemplo, un plato tan grande como este, te lo pueden llenar perfectamente, pero si lo ponemos aquí, esto empieza a volverse todo loco. Entonces, hemos evolucionado en análisis y hemos perdido en técnica. Quizá, a lo mejor, el siguiente paso, no la caja esta que le va dando vueltas al dial, eso no sirve, pero a lo mejor pueda servirnos alguna otra cosa. Otro de los aparatos que funcionaba muy bien, los aparatos de radioreceptor, antiguos, los de válvulas, esos son fantásticos para investigar. Pregunta de Manuel, Pedro. ¿Son peligrosas las psicofonías? ¿Es peligroso grabar psicofonías? En absoluto. No tiene peligro alguno. El único peligro que puede tener es que cualquier persona que se vaya a grabar alguna psicofonía se caiga por algún pozo, algún agujero, pero para eso existen unas linternitas que se llevan en las cabezas y entonces, pues, de algún modo nos sirve para no caernos. Pero bueno, no debemos de tener miedo. En la psicofonía siempre se ha investigado en el laboratorio. Sin ese, yo investigamos en el laboratorio hace muchísimos años cuando empezamos. Luego yo ya me especialicé más en campo, porque creo que la experimentación de campo es bonita, maravillosa y auténtica. Pero bueno, en un laboratorio sí que te puede sobrecoger un poco el hecho de pensar que una voz pueda tener otra realidad. Que el peligro quizás sea más psicológico, ¿no? De no saber aceptarlo. Pero la persona que no sabe aceptarlo no se mete en esto. Ya de por sí, tú lo has dicho, uy, qué miedo me dan las psicofonías. No se va a meter a grabar psicofonías. Claro, claro, claro. Pedro, ¿cómo se deben grabar las psicofonías? Una lección rápida para... Muy sencillo. Se coge un grabador. Yo siempre decía antes, ¿no utilicen los teléfonos móviles para grabar? Bueno, pues ahora ya sí que se pueden utilizar porque graban muy bien. Y tienen una calidad alucinante. Y sobre todo el cacharro ese que tienes tú encima de la mesa. El iPad, ¿no? El iPad es una maravilla porque, bueno, en las tabletas también, ¿no? Cualquiera, tanto de Android como de iPad y tal. Yo utilizo iPad, pero por la facilidad, la frescura que me da el sonido. Y, bueno, pues aquí utilizo Android, con lo cual utilizo las dos formas, ¿no? Y entonces existen programas que sí que nos sirven. Eso es un consejo que doy ya de antemano. Pero siempre necesitamos, tanto de un iPad como aquí, un interface, un aparatito entre medio que potencia. Si no, no va. El micrófono ese está muy bien, pero para conectarle otro... Ya. Esto no, esto va bastante bien. Pero, bueno, depende del fabricante, ¿no? Bueno, para grabar sencillamente, pues, lo de siempre, ¿no? Total silencio. Podemos hacer algún ruidito que otro. No pasa nada. Si yo me levanto de la silla y hace ruido, podemos coger un papel, arrugarlo. Esto no sirve de portadora. Grabar durante un par de minutos, aproximadamente, en total silencio. Hacer alguna pregunta. Hacerlo, pero siempre en voz alta, ¿vale? Y, bueno, pues, dejar ese espacio, luego rebobinar y ver qué sale. Pero para escuchar, ahora ya no podemos hacerlo en el iPad. Necesitamos un amplificador. Entonces, fíjate que nos tenemos que volver al Philips AQ6455. Que es ese aparatote que amplifica muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, una década y otra década. Que ha llegado el momento, ¿no? De escuchar algunas. Vamos allá. Pedro Amorosa ha hecho una relación siempre de psicofonías que él ha ido grabando durante todos estos años en muchos lugares. También hay algunas obtenidas en laboratorio. Pero, bueno, tú tienes ahí la relación, Pedro. ¿Podrías presentarlas tú directamente? Bien, bien. Mira, he presentado muchas, he traído muchas. No sé si nos va a dar tiempo a ponerlas todas, pero ojalá, porque eso es una maravilla. Pero, bueno, vamos a escuchar una que es mi preferida. Es la primera, la número uno, que tenemos enumerada. Para mí esta voz es la voz más clara que tengo. Y tengo aproximadamente unos 70.000 registros psicofónicos. ¿70.000? Sí. Por lo menos. Y esta es la más clara que tengo. Yo pregunté si me veían. Tengo que acordarme de memoria de las preguntas que hice. Espero que no equivocarme. Pero, bueno, yo pregunté, ¿podéis verme? Y la voz, en un momento dado, estaba grabando en casa de mis padres. Fíjate, está grabando desde hace mucho tiempo. Y me dice la voz. Acércate. Pero, ojo, hay un momento en el que se produce una bajada de presión que es de sonido ambiente, que es lo que produce la entrada, ¿no? Es como si el fenómeno se alineó. Absorbiese esa energía. Exacto. Y es ahí donde se produce. Acércate, me dijo. Vamos a escucharla. Pedro, hay un fenómeno, un denominador común que se da en muchas de las psicofonías. Es ese golpecito antes de la voz, ¿verdad? Ahora, de hecho, es una propuesta que yo voy a hacer en física, en ciencia. Se emiten propuestas para crear leyes, que son los principios que rigen la naturaleza del cosmos, ¿no? Por lo menos se entendía por el ser humano, ¿no? Y eso es una ley, en física, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, yo como ley en parapsicología, y creo que es la primera, propongo, y lo hago públicamente desde aquí, desde mis enigmas, propongo la creación, y evidentemente ya lo voy a hacer en escrito, lógicamente donde se tiene que hacer, en los foros de investigación. Siguiendo el protocolo. Siguiendo el protocolo, pero aquí públicamente lo digo que voy a proponer la creación de una ley, y esa ley que sea que toda grabación psicofónica siempre va antecedida de un sonido que antiguamente le llamamos el clip metálico, que es el que argumenta la entrada energética de la propia voz. Es que están casi todas, ¿eh? Están casi todas. La siguiente. Tenemos otra, aquí muy interesante, es un poquito más difícil de oír, esta es más compleja, pero sí que quisiera que los televidentes puedan saber entender lo que es una psicofonía normal, es decir, el acércate, bueno, que se escucha muy bien, demasiado bien, y luego una psicofonía que no se escucha tan bien, pero que tiene un contenido impresionante. Y además en inglés. Y además en inglés, porque yo pregunté por Konstantin Raudiv. Por Konstantin Raudiv. Konstantin Raudiv era, junto con Friedrich Jurgensen, una de las personas que fueron los pioneros en el mundo de la psicofonía. Los padres de la psicofonía. Los padres de la psicofonía. Y entonces aparece una voz mediante el sistema transradio, comunicación, el bueno, donde no hay posibilidad de error, donde dice, You receive, I couldn't receive Konstantin. Y lo dice tal cual yo lo acabo de decir. Traducido sería, tú recibes, pero yo no he podido recibir a Konstantin. Vamos a escucharla. Ciertamente, ciertamente, Pedro, hay psicofonías difíciles de escuchar e interpretar y, como siempre, con auriculares para poder presidirlas mejor. Yo la he escuchado, pero claro, estoy habituado también a escuchar psicofonías. No estoy bien, te la he escuchado, te lo aseguro. Estoy seguro. Esto es impresionante. Algunos más que otros, pero mejor que otros, pero seguro. Esta psicofonía que acabamos de escuchar es, como tú dices, impresionante, pero sobre todo la carga que tiene. Estamos hablando de Konstantin. Claro, claro, claro. Que es todo un... Bueno, y la siguiente no se queda atrás. Bueno, esta, además, va a ser aquí donde la pongamos íntegra. Por primera vez, nosotros siempre hemos puesto directo de los muertos, directo de los muertos, que es una psicofonía bastante popular que se ha hecho, que yo obtuve en mi laboratorio hace un tiempo. Pero vamos a ponerla entera. Venga. Y vamos a ponerla entera tal cual. Cuéntanos el contexto. Yo pedí que me pidieran, que me dieran un mensaje desde su mundo, ¿no? Y la voz me dice textualmente. Es un poquito... A ver, esta va muy rápida. Por eso yo nada más que seleccionaba el directo de los muertos, ¿vale? Pero bueno, no dice directo de los muertos solo. Dice lo siguiente. Ya sugirió un mensaje. Directo de los muertos. Y luego una voz de mujer dice, y no son todos los que están. Ya sugirió un mensaje directo de los muertos. No son todos los que están. Exacto. Voy a pedir que los televidentes aguden un poquito el oído, ¿vale? Que intenten coger la carrerilla con la que van las voces. Porque esta es la típica psicofonía que va pam, 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 pam. ¿Sabes? Sí. Rápida, ¿no? Sí. Ya sugirió un mensaje directo de los muertos. Y no son todos los que están. Vamos a escucharlo. Y eso porque son tres voces diferentes. Son tres voces totalmente diferentes. Y además, cada uno como si tuviese su propio ambiente, espacio. Exacto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos, dame un mensaje desde tu mundo. Y me dice, yo sugiero un mensaje. La primera parte, que es una voz así muy agradable. La segunda dice, directo de los muertos. Entonces, te está diciendo que el mensaje viene de los muertos. Y por otro lado, la segunda, la tercera parte dice, y no son todos los que están. ¿Qué significa esto? ¿Significa realmente que no todos los que están en ese otro lado son muertos? Son muertos. Entonces, ¿qué son? Es inquietante, la verdad, Pedro. Es inquietante porque, además, te iba a preguntar, muchas de estas voces también mienten. Muchísimas. Y otras te insultan. Por supuesto. Y tú lo has visto muchas veces que nos han tirado de los sitios largados de aquí. Sí. Y otras palabrotas. Y insultillos un poco, que no se puede decir por las de Levago. Sí, sí. Pero bueno. La siguiente, Pedro, la cuarta. Tú decías el tema de Transradio, ¿no? Sí. Es uno de mis favoritos. Yo lo he utilizado. Bueno, mi favorito es el acústico, ¿vale? Las ondas de presión a mí me encantan. Pero en un momento dado, bueno, pues yo preguntaba, pues a mí me ayudan, ¿no? De hecho, bueno, pues me dicen frecuencias. Lo que sea lo que... ¿Las voces te ayudan? Las voces me ayudan, sí, sí. Me dicen, bueno, frecuencia tal, frecuencia tal. Y entonces, bien. Y entonces yo un día, pues digo, bueno, vamos a ver qué pasa que hoy no puedo... No tengo contacto, no, no, no. Y me sale una voz que me dice, por Transradio, hoy no hay radio, poco trabajo. Vamos a escucharla. ¿Puenta lo electrónico que tiene? Sí, y además, pero es que incluso tienen hasta expresividad. Por supuesto. Pero si es eso, es... ¿Emoción esta vez? Por supuesto. A ver, una psicofonía no deja indiferente a nadie. Yo comprendo lo que tú has dicho antes, de que a la gente le pueda dar más o menos miedo. Pero una psicofonía no deja indiferente a nadie. Transmite mucho. La filosofía que transmite una psicofonía a veces es superior a la voz en sí. Porque hay voces, como por ejemplo esta de Constantín, que se escuchan bastante mal. Y yo estoy consciente. Pero la carga importantísima de filosofía que lleva esto, bueno, o sea, podría... Hoy no hay radio, poco trabajo. ¿Qué querrían decirte, Pedro? Pues que hoy no hay propagación. Yo soy radioaficionado, entre una de mis grandes, de mis numerosísimas aficiones, pues soy radioaficionado. Yo lo era siendo adolescente, yo era en 27. En 27, me he dicho, oh, eso es maravilloso. Bueno, yo ya pasé a EcoAlpha y tal, pero bueno, pero sigo hablando por 27 con mis amigos. Pero, ¿qué significa? No haber radio en la banda de radioaficionado significa que no hay propagación. Que las ondas hercianas, por determinadas formas, no se oyen. Por ejemplo, yo desde Alicante puedo hablar perfectamente por un canal normal y corriente, por dos o tres vatios de potencia, puedo hablar con Polonia perfectamente. O con Canarias. Pero cuando se cierra la propagación, notas como se va comiendo. Y esto, pues las personas en mi página web, en pedroamoros.com, se puede ver el espectro de propagación. Porque yo tengo mucho, o sea, sigo mucho a la hora de experimentar con psicofonías la propagación herciana. Porque tiene que ver por los rayos X que entran en la atmósfera por parte de la ionósfera. Psicofonía número 6, Pedro. Bueno, tenemos una y decía que antes que me ayudaban. Bueno, pues sí, aquí lo vamos a ver. Yo aquí estaba tocando un aparato y, bueno, pues cuantas veces nos hemos ido, vea yo a los rastros antiguos a comprar aparatos de esos para poder modificarlos y sacar el jugo de los antiguos grabadores que nos encontraban, ¿no? Bueno, pues recuerdo que mientras estaba grabando una psicofonía, o sea, estaba grabando psicofonías, estaba arreglando un aparato que acababa de comprar. Entonces estaba probando la frecuencia. Y, bueno, realmente me estaba construyendo un aparato un poco raro, pero bueno, servía para investigar. Y aparece una voz que me dice, no, no, no subas tanto. Pero, ojo, el sistema obtenido es mediante la transradio. Y, segundo, notemos como en cada no vamos a utilizar la parte de la ley que hemos creado aquí hoy en el programa de que existe una entrada energética, ese clic metálico, ¿vale? Ese clic metálico entre la radio es una absorción, es un ch, ¿vale? Este sonido, que es lo que produce la entrada, es decir, la ruptura, la entrada herciana en la banda para poder quedar grabada la psicofonía. No, no, no subas tanto. Escuchémosla. También se escucha claramente. Yo creo que sí. De hecho, las que hemos traído se escuchan muy bien. Y, además, que tienen frecuencias bastante abiertas para que los televidentes puedan escucharlas a través de los televisores. La siguiente. La siguiente. El grupo de investigación de TimeStream en Luxemburgo decían que existía un planeta, ¿vale? Sí. Un planeta que se llamaba Marduk y que, bueno, supuestamente, pues estaba poblado. Yo, como investigador, yo recuerdo que cuando todo esto salió, estaba yo, precisamente, con Sinesio, en una población muy bonita que es Carilla de Mar, y estábamos allí investigando con él y traduciendo todos los escritos que nos enviaban del inglés. Yo los traducía para Sinesio, que no hablaba muy bien inglés. Bueno, no lo hablaba muy bien, no lo hablaba. No hablaba. Entonces, nada, lo estábamos traduciendo para el tema técnico, poder. Bien, pues recuerdo que nos hablaban de que yo me quedaba alucinado y decía, bueno, pero ¿cómo es posible? Decía que el planeta Marduk estaba recorrido por un río y que a ambas orillas del río vivía la gente, había civilización. Y entonces, o sea, hacía mucho hincapié en las orillas del río, que eran muy importantes. Y entonces yo recuerdo que grabando esta psicofonía que vamos a escuchar, yo pregunté, ¿podéis darme un mensaje desde la otra orilla? Y aparece una graciosa voz que me dice, en la orilla nuestra estás. Vamos a oírla. Y además, otro denominado común que se da la psicofonía, esa especie de tonadilla, ¿no? Total. En la orilla nuestra estás. Es como una tonadilla, ¿no? ¿Por qué? No lo sé muy bien. Esto es una de las cosas que todavía no... Yo no sé si es que, a lo mejor, yo le pongo el ejemplo con mi madre. Y a mi madre le dio un ictus hace muy poquito y la pobre mujer, pues no, bueno, hace ya algún tiempo, no podía hablar. Sin embargo, sí puede cantar. Curioso. Entonces, tú le dices que diga tu nombre, pero como tiene la parte derecha del cerebro estropeada... ¿Lo dice como cantando? Lo dice cantando porque sale la parte artística. Entonces, puede cantar, pero no podía hablar, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es lo que puede haber quedado de la parte más... ¿Vale? Y por eso a lo mejor... Bueno, pues es una explicación. Psicofonía número 7. Esta es difícil de oír, ¿vale? Bueno, esta se oye bien, pero es difícil de interpretar. Yo pedía aquí que me ayudase el técnico. El técnico es supuestamente esa entidad que está en el otro lado y que ayuda a la gente. Y yo interpreto por fin, ¿vale? Vale. Pero voy a invitar a todos los televidentes que nos están viendo para que ellos interpreten qué es lo que escuchan. Yo oigo por fin, pero no quiero condicionar a nadie. Que cada uno lo apunte y sí, que lo expresen en el muro de Facebook o por IMAX, por ejemplo. Exacto. Que la psicofonía, en lugar de por fin, oigo, ¿vale? Bien. Porque estoy intentando buscarle una explicación. Algunos dicen Gaudín, otros dicen... La pregunta fue la siguiente. ¿Puedo hablar con el técnico? Bueno, en fin, y además era horrible porque era un sonido tremendo que estaba haciendo un experimento, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Cómo le he escuchado? Me da la sensación, Pedro, escuchándola aquí en el plató, que termina en N, IN. Yo también, claro. O por fin, o por fin, termina en N. Por fin, sí. En IN termina, seguro. Sí, 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 sí. Pero bueno, dejemos que nuestros... Es una voz grave, ¿eh? Sí, sí, potente. Y además que al principio ha salido mi voz y yo decía, ¿podéis escucharme? Y ya estaba cansado, harto de ese día, porque uno también se harta, ¿eh? La número ocho, antes de irnos al siguiente corte de publicidad. Bueno, aquí es donde sí que quiero que la gente... Que todos nuestros televidentes se den cuenta de cómo se produce la absorción, ¿vale? Aquí aparece una ruptura de sonido, del constante, ¿vale? ¿Vale? Y aparece esa ruptura y entrando, modulándose con esa ruptura, aparece una voz que me dice, ¡qué bien que estás! ¡Qué bien que estás! Es como el surfero que entra en la ola. Correcto, correcto. Vamos a escucharla. Dice como, ¡qué bien que estás! Exacto. ¡Qué bien que estás! Exacto, así es. Curioso fenómeno, ¿no? Es como una cosa que se cayera. Pedro, ¿hacemos nuestra segunda pausa? Pausa. Vamos a retomar la tercera parte con más psicofonías y con algunos momentos muy especiales que hemos vivido en la investigación, que íbamos a recordar, cuyo epicentro ocurrió en ese pequeño pueblo de la Sierra Mágina o Mágica, en la provincia de Jaén, Bermes de la Moraleda. Tela que cortar. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues antes de proseguir con el contenido del programa de esta noche, que está resultando de verdad muy interesante y también muy apasionante, las psicofonías, les voy a recordar ahora todas las actividades que hemos organizado hoy, aquí ya, a este verano de 2014. Toda la información que voy a dar a continuación está en nuestra página web y también en nuestro muro de eventos en Facebook, en nuestra red social. Bien, pues en primer lugar tenemos una excursión para el mes que viene, para el 7 de junio, sábado, al Parque de las Ciencias de Granada. Vamos a estar todo el día en la ciudad de Granada. Yo creo que es una excusa perfecta para venir también con los niños y pasarlo genial en ese Parque de las Ciencias que tenemos en Granada con varias exposiciones temporales. Vamos a jugar y aprender con la ciencia. Yo creo que quien no conozca el Parque de las Ciencias de Granada es una excusa perfecta, de verdad, para aprender y conocer cosas nuevas. Tenemos también el 21 de junio, un evento muy bonito y también muy importante para celebrar el Sosticio de Verano. Primeras jornadas de enigmas y otras realidades. Van a haber muchas conferencias, muchos talleres, se va a hacer al final de la jornada un ritual para dar la bienvenida al Sosticio de Verano. Será el sábado 21 de junio en un centro que se llama Sanacón, en el término municipal de Laurín el Grande. Toda la información, repito, está en nuestra página web. El siguiente evento será del 4 al 6 de julio a un sitio muy especial, a Fátima. Iremos a Portugal para pasar ese fin de semana. Luego del 26 al 30 de julio también tenemos un viaje a Lourdes y a Zaragoza. Y luego tenemos los dos viajes al Camino de Santiago, dos grupos, del 1 al 9 de agosto y del 15 al 23. Y es posible, estamos ahí ultimando los detalles, posible que a finales de agosto, principios de septiembre, nos vayamos también a Egipto. Bueno, hay una página web que tienen ustedes que visitar, que es la de www.pedroamoros.com. Lleva ya años con ella, hay mucha información. ¿Has organizado algo para este verano, Pedro? ¿Has organizado viajes? La verdad es que no, pero viendo tu agenda me voy a apuntar a todo. ¡Qué maravilla! pedroamoros.com. Mucha información en ella, ¿no, Pedro? Sí, sí. La verdad es que la tengo un poquito descuidada, como todas las páginas personales. Sí, es verdad. Porque no tengo tiempo. Y la vida también, ¿eh? Claro, sí. El tiempo. Es lo que pasa. Pero bueno, yo creo que la gente que la lee, que lo siguen, pues yo creo que lo comprenden un poquito. Dicen, bueno, vas hasta arriba y ya lo he comprendido. Algunos se enfadan. Si hay alguna psicofonía que ustedes hayan grabado, que quieren analizar, que no la entienden muy bien o que simplemente quieren compartirla con nosotros, con el programa, tenemos nuestra guía de comunicación, nuestro correo electrónico, que es misenigmasfavoritos.gmail.com. Ese es el correo electrónico del programa. Yo muy gustosamente se la reenvío también a Pedro Amorod. Por supuesto. A través del Facebook también. Del Facebook le pueden encontrar. Ningún problema. Bueno, antes de continuar escuchando psicofonías, vamos a recordar algunos momentos irrepetibles en la historia de la investigación parapsicológica de este país. Momentos que han sido muy criticados. Claro, ¿quién es el que critica? O sea, normalmente el envidioso, el ponzoñoso, el que está en casa, delante de un ordenador y, bueno, pues se dedica a la crítica fácil, ¿no? Cuando es el que hubiese deseado estar en ese momento viviendo lo que nosotros vivimos muchas veces. A mí me da igual a estas alturas de mi vida como de la tuya, Pedro. Por supuesto. Que critican o digan lo vivimos y esos fenómenos quedan ahí guardados para la memoria y pertenecen a nuestra propia vida. Uno de esos momentos se grabó en el número 7 de la calle Cervantes de Belmez de la Moralidad. En la nueva Casa de las Caras. Tan disputada y tan... Polémica. Polémica, efectivamente. No vamos a entrar ahí en eso. Pero Pedro, uno de esos momentos es cuando Bea tiene, bueno, la genialidad, la brillantez de, con su cámara, recoger un fenómeno único. Bueno, yo creo que fue además súper acertado porque ella cogió, estaba la cámara encima y se puso a grabar en un momento donde se estaba haciendo una hipnosis, si no recuerdo mal, a un buen amigo. Y, bueno, pues estaba ahí y en el momento en el que estaba produciendo el trance, supuestamente que ese... A ver, hay que explicarlo todo. Por favor. A esta persona se le estaba induciendo una sugestión hipnótica en la cual, bueno, pues un espíritu entró dentro de su cuerpo. Supuesto espíritu entró dentro de su cuerpo. ¿Quiénes estaban ahí en la estancia, Pedro? Pues allí estábamos... ¿Había un abogado? Había un abogado. ¿De Cataluña? Exacto. ¿El propio testigo? Estaba el testigo, el chico que yo estaba hipnotizando, vamos. Sí. ¿Estabas tú, Bea? Estaba yo, estaba Pedro Fernández, estabas tú, estaba Bea, estaba Rafa Fernández, creo, también. No recuerdo mal. Esto fue en el 2004. Pero fue ya, sí, sí, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que había un equipo de investigación absolutamente controlado, todo técnicos, todo personas con un nivel de compromiso bastante, bastante importante, ¿no? Y bueno, pues estábamos haciendo. En ese momento entra un supuesto espíritu dentro de esta persona, empieza a manifestar unos sonidos y tal, y de repente Bea empieza a grabar. Y en ese momento aparece como un destello pasando en la cámara, pero ¿qué es este destello? Nosotros allí vimos ¡pam! un golpe fuerte que pegó contra el ordenador del abogado este que vino de Cataluña. Sí, estábamos a oscuras. Estábamos a oscuras, lógicamente. Yo estaba grabando con mi videocámara, tanto Bea como yo estábamos en Night Shoot grabando mis arrojos. En Night Shoot, efectivamente. Y efectivamente, todos en ese silencio en el que tú dabas órdenes al hipnotizado, en medio de la madrugada se escuchó un golpe estrepitoso. Y en ese momento, claro, nos asustamos y dijimos ¿qué ha pasado? Porque ya había ocurrido una primera vez. Sí, sí, no fue la primera, ¿no? Y apareció una moneda. ¿Apareció una moneda? Una moneda. ¿Vamos a ver el vídeo, Pedro? Vamos a verlo. Venga, veamos esa secuencia. ¿Qué ha hecho eso? No. No se me ocurrió. Una moneda. Una moneda, tío. No jodas, tío. Ha salido de aquí. Ha caído de arriba, sí. No jodas, tío. Pues yo estaba grabando, no sé si se habrá grabado. Había mucho. De todas maneras, yo grabé una cosa rara también. Pedro, déjalo, sigue. De aquí arriba. Sigue. Seguí, seguí, seguí. Otra vez una moneda. Sí. Sigue, Pedro. Pero es que me da la puta sensación de que ha caído del puto tío. Ha caído de ahí. Ha caído de ahí. Está bien. Está bien. Él estaba señalando. ¿Pero cómo sabéis que es una moneda, joder? Porque no es una característica. No estoy seguro de eso. Es que yo no sé si es una moneda. Ahora moveremos todo y lo buscamos. Sigue, Pedro. ¿En qué casa? Está ahí. Está ahí. ¿La cogemos? No, no. ¡Gente! ¡No! Buscadla, buscadla, tío, por favor. No, no, no. No, no. Dice que hay gente. Eso es lo de menos. Luego. Está debajo del sofá. Hay gente abajo. ¿Que hay gente abajo? Hay gente abajo. Ahí no tienes el tú y los pies. Ay, la madre. Ha caído del techo. Sí. ¿Qué moneda es? ¿Cuánto? 10 centímetros. ¿Está ahí? Sí. A ver. Tiene tres marcas. ¿Otra vez tres marcas? No, la otra fueron cinco. Cinco marcas. Ha caído del techo. Ya la he visto perfectamente con fuerza. A ver, coge la mano. Sigamos. Sigamos. Yo estoy viendo estas imágenes, pero recordando aquellos momentos. Fue muy fuerte, ¿eh? Qué fuerte, sí. Fue muy fuerte, ¿eh? Ahora con la distancia del tiempo lo vuelvo a ver y se me pone el oído de punta, de verdad. Vamos a ver. Es que la gente se lo tiene que imaginar, ¿eh? La moneda, según los cálculos que hicieron, porque esto, digo, este vídeo ha recorrido prácticamente el mundo, según los cálculos, la moneda iba a 70 kilómetros por hora. Hicimos un estudio al día siguiente. Sí, sí. Como de balística, con unas cuerdas para ver de dónde podía haber salido esa moneda, ¿no? Y el punto de partida era justo la habitación de las caras de arriba. Sí, sí. Donde se formó la cámara de las caras, ¿no? O sea, si nosotros lo llevamos, lo prolongamos, bueno, fue muy fuerte. Pedro, hay mucha gente que probablemente estará viendo por primera vez estas imágenes. Entonces, en honor a la verdad, o sea, ahí no hubo fraude ninguno. Yo lo voy a volver a repetir y que cada uno piense y crea lo que quiera. Ahí nadie lanzó ni tiró, todo el mundo estaba concentrado en esa oscuridad, en la hipnosis que estaba realizando Pedro Amorós. Vamos a decir a quién, porque él dio autorización para la seguridad. Estamos hablando de Armando Ligero, el que fuera director de Canal 23 Telejaen. Él es una persona sensitiva y quiso entrar en hipnosis. Experimentar en... De hecho, él se ve moviendo los pies y él estaba diciendo, hay gente abajo, hay gente abajo. Por cierto, psicofonías que grabamos... Sí, 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 sí. Semanas atrás, pica patio, ¿no? Como aquella que grababa... Exactamente. Hace un pozo. Hace un pozo. Pedro. Hace un pozo. Hace un pozo. Bueno, aquello fue algo impresionante. Un día... Semanas atrás, cuando surge el fenómeno en ese número 7 de la calle Cervantes, también vivimos la caída de una moneda de 5 céntimos. Exacto. Pero esta vez tenía 5 arañazos. Fue muy fuerte, fue muy fuerte aquello. O sea, lo que nosotros vivimos allí, yo lo pongo como muchas veces en ejemplo de cuando me preguntan, Pedro, ¿alguna vez has pasado un miedo? Y yo miedo, pues la verdad es que no paso. No tengo miedo. No sé si por suerte o por desgracia. Lo cual a veces no me hace estar prevenido, ¿no? Pero yo recuerdo aquel día estar durmiendo a tu lado, juntos pero no revueltos, aunque nos queremos mucho. Siempre hemos dormido juntos, la verdad. Pero bueno, yo recuerdo que tú estabas aquí y yo estaba al lado y yo recuerdo estar esperando como amaneciese para darnos allí. Sí. Porque lo que allí vivimos aquel primer día, ese famoso día de autos, eso no se puede explicar con términos normales. Desde luego. Y entonces, bueno, ese día cayó una moneda. Y hay que seguir dándola enhorabuena a la reportera Beatriz Martínez porque vaya habilidad que tuvo en ese momento. Para grabarla. Es que creo que es la única vez en el mundo, corrígeme si me equivoco, que se graba un aporte, una matrición. Sí, sí. Y eso queda ya para la historia. Eso es historia. Documento fidelismo y absolutamente real. Pero es que ahí no acaba la cosa. Vivimos muchas cosas en esa casa. Vamos a ver unas imágenes que también nos hace viajar al pasado. Es la reconstrucción con el audio de lo que se grabó. Porque de ese fenómeno no hubo imágenes, pero sí grabamos en audio. En audio, sí. Entonces, lo que hemos hecho es una reconstrucción de ese mismo lugar con el audio. Vamos a recordar ese momento. Nos dirigimos a los espíritus que pueda haber en esta casa. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, darnos alguna señal. No, 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 no. No, no, no. Espérate, 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 espérate. Y yo no tengo una cosa. Yo aquí, 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 sí. Me ha chasado. ¡Pedro! No, 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 yo no he sido. He nojado, que alguien me ha tocado el brazo. Yo no sé. Yo no he tocado por aquí. Yo no he tocado en una mesa, que a todos los que he movido yo. En esa mesa. Yo estoy en el mismo momento, Pedro. Tengo todo el brazo, tío. Tengo una buena puta madre. Mira, 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 mira. O sea, está aquí y algo ha pasado por aquí. Y seguimos viendo las imágenes porque ahí efectivamente en esta reconstrucción, vamos a ver la mesa cómo se mueve, pero todo este jaleo que han escuchado, ¿qué es? En el que estamos muy excitados, como han podido escuchar, muy excitados y muy asustados. Ahí estábamos presentes, ¿quién es Pedro? Pues estábamos Pedro Fernández, estabas tú, estaba Bea y estaba yo. ¿Qué pasó? Y bueno, para situar un poco a los televidentes, pues hay que decir que imaginémonos que estamos toda la tarde investigando, grabando psicofonías, todo el rato allí, experimentando, tomando notas, estábamos verdaderamente cansados. Teníamos un estado, tú estabas recostado en el sofá que se ve, Pedro Fernández estaba con los ojos cerrados, por eso no vio nada, Bea estaba sentada delante de la mesa. Tú estabas en ese sillón. Yo estaba en ese sillón concretamente y bueno, pues estábamos relajados. Y de repente empezamos a notar cómo la mesa empieza exactamente a hacer eso mismo. Claro, tú notas eso, notas que te están pasando los flequillos estos de la mesa. Yo noto como una presencia pasa al lado mío, que me toca incluso. Y en ese momento, Bea piensa que, ella estaba delante, piensa que yo estoy girando la mesa como puedo estar girando esto con mi pie, pero yo resulta que tengo mis pies recogidos en la parte de detrás y por debajo de mis pies, justo cuando está pasando la mesa, vemos como una figura blanca. Yo, si tengo que asemejarlo a algo, creo que fue un gato. Un gato, como una especie de gato. Como un gato de color blanco que pasó raudo muy rápido por entre mis pies y se subió a la parte de la cabecera del sofá que yo tenía donde yo estaba sentado. Claro, yo pegué un bote en ese momento y subí mis pies encima del sofá, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y entonces, claro, Bea se queda asustada y diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y la mesa dando vueltas. Entonces, claro, en ese momento, bueno, pues es todo lo que acabamos de vivir. Es un auténtico fenómeno extraño. Sí, en esa casa vivimos muchos fenómenos y todos fueron auténticos. No vamos a entrar en la polémica, todo lo que se ha comentado después de las caras, pero sí, ocurrieron cosas en esa casa y, lógicamente, como estuvimos investigando en aquella época, nos ocurrieron a nosotros. Dejándose a un lado, continuamos las psicofonías. Pedro, nos quedan nueve minutos de programa. Íbamos por la psicofonía número nueve, ¿puede ser? Nueve. Esta psicofonía yo preguntaba sobre las frecuencias, concretamente. Muchas veces me habían ayudado y me habían dicho, bueno, pues ponte en la frecuencia tal, ponte en la frecuencia cual, para poder... Vamos a intentar escucharlas todas ya en estos nueve minutos, Pedro. Vamos allá. Aparece una voz que yo pregunto, bueno, ¿cuál es la mejor frecuencia de trabajo? Y aparece una voz que, tras una ruptura, es un poquito débil, dice, ¿y qué más da? No es importante. Vamos a escucharla. Pedro, ahí. Son dos voces diferentes y, además, que se nota la ruptura, la entrada y la salida del sonido. La 10. La 10 aparece una voz obtenida mediante el sistema del espírico, es un sistema que se inventó por Mark Macy, yo trabajé mucho con él, no tuve buen resultado, pero bueno, está ahí. Yo creo que se trata de la voz de Sinesio Darnel. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Y todo el mundo que haya conocido a Sinesio, creo que va a escuchar su voz. ¿Qué dice? Sí. Vamos a escucharla. ¿Estáis aquí? Sí. ¿Estáis aquí? Sí. ¿Estáis aquí? Sí. Sí que tiene el tono de Sinesio. Yo que he oído tantas veces a Sinesio, te aseguro que tiene toda la pinta, pero bueno, no se puede. Pedro, la siguiente, te llaman por tu nombre. Sí. Aparece una voz que, ante una pregunta mía, que no recuerdo bien cuál es, dice, Pedro, déjanos cogerte junto a mí. Pero, Pedro, déjanos cogerte junto a mí. Escuchémosla. Muy rápida, ¿eh? Muy rápida y con esa cantina. Pedro, dejaremos cogerte junto a mí, ¿vale? La siguiente está en inglés también. La siguiente está en inglés y yo pido que me den un mensaje desde el mundo de los muertos, así tal cual. Y me aparece una voz en inglés que me dice, why is I dead? ¿Por qué nos llamas muertos? Adelante. Claro, luego está la interpretación filosófica, si se quiere, de la psicofonía. ¿Por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos llamas muertos? ¿No sois vosotros los muertos? Claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Es una interpretación. Fíjate lo que acabas de decir, ¿eh? O sea, ¿no será que nosotros somos...? ¿Los muertos? Todo es, como dice el dicho, nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del cristal con el que se mira. Esta siguiente se grabó en Bélmez. Esta se grabó en Bélmez con Domingo, que ya murió el hombre, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, fue muy fuerte porque estábamos allí y tú estabas presente. Sí. Y estábamos Pedro Fernández, estabas tú, estaba yo, estaba Domingo y nadie más. Nadie más. Estaba el cementerio cerrado, era un domingo también. Y recuerdo que fuimos a visitar la tumba de María, como decíamos siempre que íbamos allí. Y recuerdo que aquel día, cuando estábamos allí, estábamos mirando todos la tumba de María, recordándola y tal. Y yo dejé el grabador encima de la tumba y aparece una voz de mujer clarísima que dice, es triste. Vamos a escucharla. Y ahora, como año mío, está peor. La hemos visto ahí entre medio, esta se ve que no está repetida tres veces, pero aparece entre medio. Está la voz del domingo, nosotros estábamos callados totalmente porque sabíamos que estábamos grabando y aparece domingo hablando y tal. Domingo que era el responsable del cementerio durante muchos años. Me ha gustado mucho escucharla, el bueno de domingo, la 14. Bueno, esta también se grabó en Berniz durante una investigación, durante el rodaje de un programa con televisión española. Bueno, pues teníamos ahí unas cámaras puestas y tal. Y aparece una voz de una niña, una voz de niña, decimos que es niña, que bueno, evidentemente allí no había ninguna niña. Y aparece y dice, hola, ¿podéis ayudarme con esta vocecita? Vamos a escucharla. Venga, bueno, activa el sensor. Que sepáis una opción. Ahí estaba justo cuando saltaba el sensor. Bueno, la siguiente es increíble porque es una comunicación clara con ese otro lado. Aquí no hay duda, Pedro. Aquí no hay duda. O sea, vamos a ver. Yo recuerdo que estábamos nosotros, estaba Miguel Blanco allí. Miguel Blanco, sí. Estábamos allí todos. Estábamos haciendo un programa para Radio Nacional, era, ¿no? Para Tele5. Para Tele5, eso es. Para Tele5, sí. Total, bueno, en fin, estábamos allí grabando, estábamos haciendo todo. Pero, ¿podéis hacer que salte el sensor? Y saltaba el sensor. Pero, a ver, ¿podéis hacerlo que salte otra vez? Sí. Y nos mirábamos diciendo, bueno, pues sí. ¿Podéis hacerlo otra vez? Y saltaba otra vez, ¿no? Es decir, a voluntad ese sensor se movía. Y hay que decir que es un sensor. Es un aparato que nosotros llevamos para detectar determinado tipo de interrupciones de luz, ¿no? Y en ese sentido, de luz, luz, no de luz eléctrica. Vamos a escucharlo. ¿Solo podéis hacer eso? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la noche. Bien, bien. Ahí está. Bien. ¿Otra vez? ¿Podéis hacerlo otra vez? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien. Vamos. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos... Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se dispara un film. Adelante. Qué fuerte. No hay duda. Es que no hay duda. O sea... Hubo una comunicación ahí. Necesitamos algo más. Y encima se dispara un sensor que tenemos de fotografía infrarrojo y saca una instantánea. Vamos a escuchar una última. Se nos quedan varias. Será para otro programa porque tenemos que concluir. Pero a mí me gustaría... Bueno, si pudiera ser dos. Una, la de la 16. La 16. Porque esta es muy fuerte. Muy buena. ¿Qué pasa con la 16, Pedro? Pues esta se grabó en una capilla encantada. En una ermita. En una ermita donde aparecía un tapiz y desaparecía. Bueno, la gente dice que hay... Está en una población muy bonita en Monóvar. Y yo estaba con José Requena, el bueno de José Requena. Y resulta, estábamos ahí grabando. Y en ese momento aparece una voz como cantando. Y le aparece una voz que dice... Oh, mi suegro José. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Clarísima, clarísima. Está muy fuerte. Y vamos a despedir el programa con la número 19. Que esta es histórica. Y que luego sigue poniendo los vellos de punta. Yo sabía que me ibas a preguntar esto. La 19, por favor. Pedro, cuenta la historia, por favor. Bueno, el caso es que me llama un amigo y me dice... Yo tengo una amiga y me dice... Pedro, tengo una grabación que enseñarte que... Bueno, ha ocurrido en mi casa, ¿no? Bueno, el caso es que su padre había fallecido. Y bueno, pues estando allí de cuerpo presente, se disparó los hermanos y tal. Cuando estaba allí el padre de cuerpo presente y se dispara el teléfono. Suena el teléfono de una forma rara. Se dispara el teléfono y el contestador se pone en marcha. Y se graba una voz. Una voz muy extraña y que todos reconocen. Es la voz del padre. Pero ¿qué era lo que había pasado? El padre por la mañana, bueno, el día anterior, murió al levantarse de la cama. Es decir, se incorporó de la cama, le dio un infarto y volvió a morir. Qué terrible. Y cayó muerto. Terrible. La familia, un tormento, bueno, en fin. Claro, cuando se acercan al contestador automático y escuchan lo grabado, aparece la voz del padre contando exactamente el momento de su muerte. Vamos a escucharla. ¿Cómo que me levanté? ¿Y cuando me levanté? ¿Qué angustioso, Pedro? Hombre, a mí hubo una temporada en la que la familia me prohibió poner esto porque se reconocía al padre. Qué tremendo. Entonces, luego ya me autorizaron porque yo dije, oye, es bueno porque esto se tiene que saber. Pero, como quiera que sea, quizá a lo mejor irrumpimos en estas grabaciones, en esas pequeñas fisuras espaciotemporales que comunican una supuesta dimensión con la nuestra. ¿La psicofonía demuestra la inmortalidad del alma? Yo quiero creerlo así. Y como decía Fernando, si no, qué aburrido sería, ¿no? ¿Cuánto queda por investigar, Pedro? Muchísimo. Toda una vida. Muchísimas gracias. Ha sido muy bonito este reencuentro. Qué pena que no vengas más a menudo, Pedro. Pues qué pena para mí, de verdad, por lo que me estoy perdiendo. Pero, bueno, voy a hacer todo lo posible para estar aquí cada vez que quieras y que me convoques. Pues aquí estaría encantadísimo. Y además me encanta, Pedro, que vengas con Bea y con tu jovencita Naraya, que ya está hecha una mujer. Y que siempre te acompañen en tus investigaciones, en tus entrevistas, porque es muy bonito compartir esto con la persona que quieres, con tu familia. Muy importante, muchísimas gracias. Gracias, se te quiere, Pedro. Hasta la próxima. Un beso. Y a ustedes, emplazarles para la semana que viene, donde seguiremos abordando los grandes enigmas del mundo. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.